Hay muchas princesas esta tarde, che Vamos a hacer el estilo bien rastrero Al estilo de Unión Chama Mesera Que suena así Palmas arriba, palmas arriba Para todas las princesas presentes Al estilo de Unión Chama Mesera Princesa de lindos cabellos Princesa de mirada tierna Princesa de manitos blancas Eres mi princesa Naciste con una sonrisa Me llenaste de alegría Me llenaste de ilusión mi vida Te quiero hija mía Tu madre te dio la ternura Te sacaste la piel fresca Y Dios puso para tu alma Las cosas más buenas Mi magia tiene en tus caricias Que alivian todas mis tristezas Como eres el regalo del cielo Mi dulce princesa Y para todas las princesas de todos los hogares argentinos En especial a mis princesas que son mis sobrinas ¡Arriba! 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 Princesa de lindos cabellos Princesa de mirada tierna Princesa de manitos blancas Eres mi princesa Naciste con una sonrisa, me llenaste de alegría Me llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía Tu madre te dio la ternura, te puse que hasta la piel crezca Y Dios puso para tu alma las cosas más buenas Que magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa ¡Puta, puta, puta y taca! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pensa! Arriba, arriba esos bailarines ¡Sigue la vida, sigue la vida! ¡Oh! ¡Anda! ¡Vamos, vívido, Mercedes! Cantando los caminos, muchos amigos ¡Haz de hoy con este chamamé! ¡Te digo gracias, chavito! ¡Unión chamamé, ser agradecidos! ¡Que les quiere dedicar! ¡Este chamamé, sentido! ¡De mi lindo, lindo canal! ¡Puta, puta, puta y taca! ¡Puta y taca! ¡Puta y taca! ¡Puta y taca! ¡Puta y taca! ¡Sigue la vida, sigue la vida! ¡Arriba la barra de los puñados! ¡Esa! ¡Como me gusta! ¡Arriba sus corazones! ¡Con la juventud musical! ¡Unión chamamicera! ¡Y arriba, arriba! ¡Así nomás se vale, chamiva! ¡Como me dicen! ¡Que enganchanos, enganchanos! ¡Tengo mi vaina que es muy celosa y me amenaza con espivosa! ¡Me dicen ojo, no me traiciones porque te engaño con otro hombre! ¡Ojo por ojo, guampa por guampa, ella me explica su ley amor! ¡Yo por las dudas no he prevenido y tengo miedo a su nueva moda! ¡Ojo por ojo, guampa por guampa, guardacha amigo! ¡Si es que te pasa, no vaya a ser que por calavera, venga otro mundo a comer tu chacra! ¡Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo, algún día me pase! ¡Te estoy comiendo, sos gato bravo, cuando dejas muy sola tu carne! ¡Ojo por ojo, guampa por guampa! Ojo por ojo, guampa por guampa, guarda chamigo si es que te pase, no vaya a ser que por calavera, vengo a tu humo a tomar tu chaca. Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me riesco a que un día me pase, le tengo miedo a su gato bravo, cuando dejas y sola tocarte. Punta y taco, punta y taco, punta y taco, siga, 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 con la juventud chica, unión chamo y siga, alegrando los corazones, siguen. Ojo por ojo, guampa por guampa, guampa por guampa, guampa por guampa. No sos pica para el trago, te gusta voltear al ritmo Con tu amigo Josecito, se habrás mareado en la zona En la estancia de la querentona, o en la pista del cardenal En la esperanza y el palenque, por calavera, nadie te pudo igualar Zapuca y de los hinchas de River Son medio pocos, che Zapuca y de los hinchas de Boca La mitad más uno en la tarde Sigue, sigue, sigue Así me gusta Que lindo, che Lindo de maco le baila